El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, me da muchísimo gusto saludarle a mitad de semana. Les tengo noticias muy interesantes, así que por favor, acompáñanos. Tropas de la Marina desplegaron ayer un operativo por aire y tierra en la ciudad de Reynosa al continuar la búsqueda de integrantes de un grupo delictivo en un nuevo episodio de violencia donde los infantes abatieron a dos hombres armados y elevó a 10 la cifra de muertos en las últimas 24 horas en esta frontera. Tras los enfrentamientos y persecuciones que dejaron el lunes un saldo de ocho civiles abatidos, el grupo de coordinación Tamaulipas informó que uno de los operativos se aplicó anoche antes de las 22 horas. Durante las contingencias, el gobierno de Reynosa no activó el semáforo de alerta ciudadana en sus páginas de Facebook y Twitter. Y en cambio, publicó una ilustración con niños sonrientes y titulada Reír es la mejor manera de eliminar el estrés. ¿Qué le parece? Bueno, ya pasando a otro tema, el Servicio Sismológico Nacional indicó en su cuenta de Twitter sobre un sismo que tuvo una magnitud de 6 grados y se registró a 122 kilómetros al suroeste de Huxtla, Chiapas. De manera preliminar, el SSN señaló que este sismo tuvo esta magnitud de 5.8. Protección Civil del Estado de Chiapas indicó también en Twitter que no se reportan daños por este sismo registrado a las 7 de la mañana de este miércoles. Pasando a otra información, y seguramente se enteró de la jovencita a la que llaman Lady Cien Pesos, que saltó a la fama por manejar ebria y chocar varios autos y por querer sobornar a un policía con 100 pesos. Bueno, pues prácticamente se ha convertido en toda una celebridad. Y es que en México, lamentablemente, las leyes no castigan con rigor este tipo de actos. Que lamentablemente pudieran terminar en una tragedia. Son malas las comparaciones, pero en Estados Unidos, por ejemplo, nadie se salva de una muy fuerte multa y hasta cárcel por hacer lo que hizo esta jovencita. Incluso hasta horas de trabajo comunitario tienen que hacer y hasta tienen que aclarar en cada solicitud de trabajo que es una persona con ese antecedente. Pero en este país, en México, es todo lo contrario y tal parece que resultan hasta premiadas. Esta chica ya tiene ofrecimientos para hacer imagen de algunas empresas. También estará firmando autógrafos. Tiene invitaciones a programas radiofónicos y televisivos. No sé a usted qué le parezca, pero tal parece que las autoridades y las leyes son muy tibias. A pesar de que este incidente pudo terminar en una muy, muy grave tragedia. Pero por fortuna hay jóvenes y muchos que su gran talento debería abrirle puertas y catapultarlos a la fama. Tal es el caso de la mexicana Olga Medrano, originaria de Jalisco. Ella ganó el oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, siendo la primera vez que México obtiene este importante premio de las tres veces que nuestro país ha competido. Olga logró ganar el bronce en febrero de 2015 en el Máster de Matemáticas de Rumania. Y actualmente se prepara para entrar a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts en agosto. Enhorabuena por ella. Ojalá este tipo de casos también tomara revuelo como el ya tristemente famoso Lady 100 pesos. Y con esto llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por su atención. Yo lo quiero invitar para que mañana de nueva cuenta nos acompañe. Yo soy Alma Cristela Briones. Esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras.